¿Sabes de lo que es capaz un binomio canino de la UANL? Su entrenamiento comienza desde muy temprano y su labor consiste en la prevención. Pueden detectar armas, drogas y objetos prohibidos al momento de vigilar los campus de la máxima casa de estudios. Para demostrarlo, se realizó un ejercicio en el que el sentido del olfato es imprescindible. Los perros que tenemos nosotros detectan ciertos tipos de narcóticos como marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina. Ya se les está entrenando también para detectar lo que es el fentanilo y aparte de eso también detectan armas de fuego. Karen Ibarra es la coordinadora del programa Binomio K9, quien explicó que los canes entienden a través de señales que pueden abarcar distintos idiomas. Sí, mi nombre es Karen Ibarra. Yo soy coordinadora del programa Binomio K9, de aquí de la Dirección de Prevención y Protección Universitaria. Los comandos que los perritos tienen son en diferentes idiomas, distinto al español. Algunos se les entren en inglés, otros en francés, otros en alemán. Esto es principalmente para evitar que cuando ellos estén en servicio escuchen alguna palabra en español que pueda darles alguna alerta de que ellos realicen cierta actividad. Es por eso que se les entren en otros idiomas. Kaiser, Luna, Ringo, Rojo y Marli son cuatro pastores belga-malinois y un labrador respectivamente, que junto a sus manejadores se encargan de resguardar los alrededores de la comunidad universitaria. Estas razas se utilizan más que nada por la agilidad, la habilidad y la condición física que ellos tienen, que son un poco más superiores a la de otras razas de perros. En los campos principalmente ellos están en los pasillos comunes. Están también dentro de las facultades, pero solamente en los pasillos, en las explanadas o plazoletas de las facultades. También están en los parabuses de los camiones. Además de amor hacia los animales, los manejadores deben tener ciertas habilidades. Sí, los manejadores ya tienen cierto tipo de entrenamiento para poder manejar al perro, para poder leerle también el lenguaje corporal. Los perros trabajan mucho con eso, entonces los manejadores tienen que saber bien el tipo de marcaje que hace el perro a la hora de detectar. Recientemente los binomios caninos de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron la certificación Hill Country Doc Center como resultado de varias pruebas. Este título proviene de una compañía en Estados Unidos, pero tiene validez a nivel mundial.